Estamos claros y ya Buenos días Ya venimos aquí en el camión Y vamos en camino Uy, andamos de gemelitos Ya venimos en camino Al ser de grabaciones de Sin Senos Sí hay paraíso Venimos aquí todas en el camión Digan hola Bueno, vamos en camino Vean el trailer Donde están arreglando A Catalina Hola chicos Hola ¿Cómo están? Hola, mucho gusto ¿Cómo están? Cindy, hola Hola Cindy Vean aquí todo el glamour Una muerte absolutamente inesperada ¡Wow! Una fuerza fuerte Que el público tendrá que procesar ¿Qué nos espera? La primera semana es esto La primera semana Es la primera semana Yo todavía estoy lidiando Me engordé y todo cuando vi la noticia Entonces es lo más difícil que has pasado ahorita En esta temporada Aceptar la noticia No, lo más difícil fue todo el proceso Vivir todo el proceso de Santiago Queriendo regresar con Cata Y todo lo que esta mujer lo hace es sufrir ¿Por qué? Porque me dejó por otra Hay que ponerlo a la tumba Sí, sufrirlo Sí No, no, no Que sufran Para que te valoren Ni siquiera dicen que sufran Es que yo creo que es un proceso Que tenían que vivir como pareja Obviamente cada uno cometió errores Y pues tenían que vivir ese proceso Para poder volver a estar juntos Entonces pues como toda relación Necesita su tiempo Necesita sus momentos para hablar Para desahogarse Para dejar claro cada punto Y tomar la decisión de reiniciar la relación Darse una segunda oportunidad Eso fue lo que pasó con la relación de Cata y Santi Qué padre Y algo cómico que les haya pasado grabando O esa cara Tranquila Esa cara No, 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 no Yo ayer las conté Allá Sí, yo ayer las conté Ah, ok No, cuéntala tú Porque yo ya le contamos No, yo quiero escuchar tu versión No Por favor No, madre Estábamos en una escena de cama Son sencillitos Como una escena de cama El sin ropa Yo sin ropa Y este Estábamos sentados en la cama Yo encima de él Y estábamos ya en el momento Así como ya Climax de la escena Máximo Y de la nada Nos dicen Corta Y es como ¿Por qué? Los minutos Claro, mientras Los dos minutos Que cortaron O sea, Roberto y yo Sudados Sudados en todo Y eran llenos de sudor Y éramos como ¿Y qué más? No, bien Sí Ah, bueno, no Y todo No, sí Y te comiste No, tal cosa Me toma Me toma Guay, sí, claro ¿Desde qué punto? No, desde la parte más fuerte Roberto y yo Y como Guay, ¿cómo llega? Ok, cinco Cuatro Cuatro Tres Dos Uno Ay, no, no, no Uno no se imagina ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? Qué chistoso Pero nos retomaron Desde el inicio Como que fuera así Poco a poco Otra vez No, fue como desde la parte más fuerte Y fue como Sí Toqué y dale, dale Dale, dale No, fue muy chistoso Ojalá para así la vida ¿No? Como orgasmo En cinco Cuatro Ay, no, no, no Dios mío Pero sí Esas son de las cosas Que nos reímos muchísimo Aparte de que la pasamos muy bien Yo te puedo decir que Que con Roberto y yo Nos conocemos mucho Yo siento que sí De verdad Que es una relación Porque Estamos Por ejemplo Por ejemplo Anoche nos telefoníamos Y fue como Oye, ¿viste esta secuencia? Sí Yo estaba pensando en lo mismo Ah, listo, perfecto Se lo proponemos mañana al director Entonces como que Nos conocemos tanto Como personajes Y también como compañeros De set Que es muy fácil trabajarlo O sea, no lo sufres Al contrario Llegas como Qué padre Y el otro está Ahí Perceptivo A lo que tú le vas a decir Entonces es buenísimo A veces A veces nada más Con vernos Con decirnos dos cosas Ya sabemos para dónde Va y qué va a responder el otro O sea, sí, de verdad A veces parecemos una relación Y eso es súper importante Y es súper importante Para Cata y Santi además Por el tipo de relación Que tienen Y la compenetración Que han tenido En estos 20 años Ha sido fundamental Que tengamos esa amistad Y que se manifieste De esa manera Para que el público Y creo que es parte Por la cual el público Disfruta Cata y Santi Sí, no se lo pueden perder Los próximos capítulos No No se lo pueden perder Danos así como que Lo esencial que no te puede faltar En tu kit de maquillaje Este... Una basecita Ay, esa es buenísima Ajá Con razón La piel se te ve muy bonita Ajá Y ya no haces Me maquillo Yo, este... Dependiendo de también El tipo de caracterización ¿Sabes? Porque no se maquillaje Es tan suavecito Que no requiere tanta cosa Entonces sí es como que Es muy fácil de elaborar Ah, ok Sí, sí, sí Pero es como me química A veces yo Bueno, muchas gracias Un gusto Gracias, nos vemos No se pierdan la serie No se la pueden perder Esta nueva temporada Sí, hola, qué tal amigos De Sin Seno Si hay paraíso Todos los amantes Los fans Los seguidores Los que se desviven Por esta serie Soy Francisco Bolívar Y hoy me acompaña Una muchedumbre importante De influencers En el mundo De las redes sociales A quienes vamos a poner A hacer ejercicio En cuestión de segundos Una rutina muy fácil Que pueden hacer hasta Con ropa De party ¿No? Esa es una que Por ejemplo La rumba Exacto Por ejemplo Ella la va a hacer en botas Ella no se va a quitar Sus sombreritos La niña la va a hacer En falda El Iván y la va a hacer Con gafas Y el Iván lo va a hacer Con los aretes Que le pesan Tres kilos Queremos baras abdominales Pero por supuesto Yo lo voy a hacer Con este bolso Que es de quién De Valentina Y que pesa tres kilos No sé qué carga ahí No sé si lleva pesa Si lleva comida Pero lo va a hacer Así que niña Ya arranquemos ya mismo Un calentamiento Trotecito en el mismo puesto Vamos Vamos En puntas Para que no duelen los tacones Muy bien Muy bien Muy bien Jumping jacks Aquí Arriba Eso Este bolso Me pega la nalga Este bolso Muy bien Voltense Muy bien Muy bien Para allá Eso Ahora si se voltean Para chequear Muy bien Eso Muy bien Ahora volteémonos Eso Niñas High knees Rodillas arriba Un poquito arriba Más arriba Vale Vale Sigue a eso Arriba Pero los ¿Vale? Vale Vale uno Que traes en este bolso Se vuelve un poco maltratado Muy bien Ahora Saltico Sentadilla Muy bien Saltico Sentadilla Muy bien Saltico Sentadilla Ahora de un lado Para el otro lado Aquí Eso Así Así Muy bien Esa rutina Si la hacen 30 veces En su casa Les puede dejar este aplauso ¡Bien! Unas 30 veces Este es el camerino Con toda la ropa No estoy segura Si es de los extras O O de todos los personajes ¿Y el uniforme de la TEA No lo pueden enseñar Una vez más ¡Madre! ¿Te volteas Cindy así, no? De una y una ¿Si alcanzas? ¿Los equivales a todos? Cindy y tú ahí Yo no traigo nada Se va a ir colorado Primero una foto Todas las pantas Y todas de frente Y después Todas de frente Yo creo que tú Era el encabrecimiento Y así Más descapados Más cortos Entonces es como El chaleco es como ¡Ay! La cobija Llegamos aquí A una choco La chocolatera La chocolatera ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Ah, sí Vean ¿Para quién es? ¿Qué? Vean aquí El chocolate Se le pone queso mozzarella ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Nosotros estamos tomando chocolate No, nosotros tampoco Chocolate ¡Salud! ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno Ya estamos en otro Este es un departamento Aquí en Bogotá Aquí está Divany Valentina anda por ahí atrás Y Rodo anda por acá Amanecí Ronca Ya fui a una droguería Hace rato fui a una droguería Y compré un medicamento ¡Caro! ¡Muy caro! Sí Estaba muy caro Bueno A mí se me hizo caro 30 dólares Para Bueno Fueron dos Unas pastillas solamente con 10 pastillas Que era para como Pero me siento bien No siento como que tengo tanta mocosidad Y algo para la garganta Y pues ahorita vamos a salir A conocer Pero No voy a llevar mi cámara Porque dijeron que Que no era muy seguro No sé ¿Qué opinan ustedes? Las que viven acá Pero Bueno Prefiero no arriesgar esta cámara Se va a quedar aquí guardadita Entonces yo les voy a compartir Como mis pequeños Insta stories Aquí en este video Para que también no se pierdan De todo lo que vamos a estar haciendo Les voy a agregar los videos aquí Y ya que llegamos a la noche Ya les cuento Lo que hicimos Y ya les doy como que Un resumen de todas las actividades Que hemos estado haciendo acá Pero Una cosa Sí les quiero decir Que nos la estamos pasando Muy muy padre Amo Estoy enamorada de Bogotá Todo está muy rico La comida Deliciosa Y bueno Pues ahorita ya nos vamos Y nos hablamos A ratito Bye Hola Buenos días Hoy es ya Nuestro último día Ya Estamos listos Ahí salen Y bueno Ahorita vamos en camino A una iglesia de sal Está como A una hora de aquí Entonces Hoy sí las voy a llevar conmigo Porque es el último día No Zipaquirá Zipaquirá Estamos en Zipaquirá 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 Estamos en Zipaquirá Hemos llegado aquí Vean Hay un trenecito Que tienen Ahí sales Hay un trenecito Vamos a dar un retro clock Sí Está muy muy bonito Vean 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 las flores Qué lindas están Es que todo está súper lindo Tienen hortensias Allá Vean Y Esto es lo que traigo puesto Vean Esta es la entrada A la mina Pero es una mina Luego está una iglesia Abajo ¿No? Pero visitantes Espero todos Buenos días Vamos a hacer el ingreso Por favor Hacérquese cada uno Con su tiquete Normal Si en casualidad Tienen un tiquete Color amarillo El ingreso Es por el costado derecho Llegamos justo a la hora Entonces Este es el túnel de entrada Y el de salida Así que para no chocar Con las personas Que ya vienen de regreso Siempre vamos a caminar Por la derecha Si van a tomar fotos Guarden batería Para el final Que es donde está la catedral Aproximadamente en una hora La vamos a ver Tiempo que nos tardamos De aquí Al fondo de la mina Y luego Como vuelven a salir Por el mismo lugar Pueden tomar sus fotos Tranquilas Yo creo que la tuvieras Porque No es el que no me digas Imagínate Hoy nosotros Vamos a conocer este lugar Que es la nueva catedral de salida Si Paquira Ha tenido dos catedrales de salida Tan solo que la primera Que por esta ciudad Presentó vallas estructurales La primera catedral Estaba En las sillas Y componentes De la montaña Y si hablamos directamente Del origen De esta montaña de sal Su origen Es un océano Hace 135 millones de años Todo estaba inundado Sur del continente Atrapó una gran charca De agua Y luego Esa agua se evapora Queda la sal Y luego esto Se mezcla Con la cordillera De los Andes Así que por esa razón Vamos a ver La sal mezclada Negra Este lugar fue adecuado ¿Verdad? Así que Estos pequeños espacios Estas capillas Fueron adecuadas Para el turismo Al igual que el túnel De la entrada Hacer esto lo primero Les toma cuatro años Desde 1992 93 94 A 16 de diciembre De 1995 Pasaron cuatro años Adecuando esta vida Para ser un lugar turístico Trabajaron en esta estación Así como en otras Y el trabajo De realizar las cruces Los reclinatorios Les toma cuatro años Estamos saliendo ya Aquí Viene siendo una montaña Y abajo de la montaña Está esta mina Con una iglesia Uff Hermosa Ya vamos saliendo Me compré un recuerdito Es un cactus de sal Luego se los muestro Ay Salí cansadita Creo que arriba hay Arriba en Monterratia hay Santimón Santimón Pero son Muy buenos Ustedes también tienen que tener la guanábana Sí, la guanábana Muy rica Yo me pedí unas arepas Porque soy vegetariana Y había mucha carne ¿Sí? ¿Y la arepa con qué se le sirvieron? Con aguacate Pero un aguacatototote Y me dijeron ¿Con qué? Y arroz ¿Con queso relleno con algo o no? Sí, con queso Y luego yo no sabía que tenían Que estaban rellenas de queso Entonces me pusieron más queso arriba en el horno Y con muchas salsas que pedí Nos trajeron muchas salsitas Nos trajeron Pero estuvieron ricas No salen ¿Estuvo bien? El ají natural Ají de botella Nos trajeron guasacaca No Chimichurri Ah, chimichurri Guacamole Y no les dieron así como para O vendieron, no Sino como cuando uno llega Le ofrecen un patacón No Que es el pichadito Y le pones el ahogadito No Hola Hoy ya es el último día De hecho ya nos vamos al aeropuerto Anoche nos fuimos de rumba Y como pueden ver Esta cara de desvelada La pasamos súper bien ¿Verdad? ¿Vale? Sí Valentina El pum 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 Escribido papá Las que nos siguen por Instagram Saben Porque cantamos esta canción Les voy a dejar Ya tenemos las maletas listas Sigo medio afónica Pero Estoy bien La pasamos muy bien Y bueno Ya nos vamos al aeropuerto Ya nos vamos cada quien por su rumbo Es triste Pero bueno Cada viaje tiene que terminar Y la pasamos súper Súper padre El vuelo va a estar largo Pero espero que Que pase rápido Seguimos hablando Después Y luego les contaré también Muy O sea Detalles que hicimos ¿Ok? Nos vemos al ratito Hola Estamos aquí en El Salvador Esperando 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 Nuestro vuelo Acá está haciendo mucha calor Y yo traigo chamarras Y yo traigo chamarras Pero anda bien Veraniego No hay otra No hay otra Hola, hola Bueno Ya terminé de arreglarme Súper rápido Ya mandé el paquete Y todo eso Pero Me miro como si estuviera desnuda Pero les juro que no Traigo Un jumpsuit Verde Que me encanta Este color Ese color me encanta Y ahorita Voy a llegar Por Gaby Que ustedes la conocen Y La invité Porque Le encanta Le encanta Oh No les he dicho Pero voy a un evento De Sin Seno Si hay paraíso Con Telemundo Y A mi amiga Gaby Le súper Encanta Esta serie Entonces la invité Y Pues voy a pasar por ella Y de ahí Nos vamos a ir en Uber Las dos juntas Si así ya no manejamos Para llegar allá Entonces Antes de empezar el capítulo Les quería presentar oficialmente A Carmen Villalobos De Golo Pernilla Y Fabián Ríos Hola Buenas noches Buenas noches Muchas gracias por estar aquí Es un placer para nosotros Que nos acompañen A ver el primer capítulo Este Lo vamos a ver Cuánto Primera vez Porque nosotros Tampoco Lo hemos visto Lo hemos visto O sea que vamos a estar Igual que ustedes Este En este momento Cuando estemos viendo El primer capítulo Claro que sí Estamos muy agradecidos Y sobre todo Porque ustedes Van a hacer un tabulador Especial Si o no Si Aquí sabremos Cómo nos va a ir Ya comenzamos a trabajar Ya comenzamos a trabajar Estoy nervioso Vamos a ver Qué pasa Esta candela Qué dice Gregorio Gregorio ¿Tú qué dices? Mi nombre es Gregorio Y quiero que se vea Esta serie a partir del 12 De junio Por el canal Telemundo Por el canal Telemundo Por el canal Telemundo Y esto dice Ayúdame ¿Cómo fue que empezamos? No sé Tuve que Que no Ok 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 Dice No a todos Dice 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 Every woman Every man Every people Telemundo Is Unstopped Unstopped ¿Por qué es unstopped? Porque The people Working Telemundo People Que tienen sueños ¿Ves? Pueden tener resultados Y es un placer De la primera vez Que trabajo aquí Que estoy con ustedes Con Carmen Y con Fabián Haciendo una gira Esta Y ha sido un placer Gracias Que se disfruten En el primer capítulo De Ciencias y Parlasas ¡Es un placer! ¡Es un placer! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Casa Y dejen Que les cuente Pues fui A ver El primer capítulo De la nueva temporada De Ciencias y Parasíso Y El capítulo Estuvo Súper Emocionante La verdad Que ya Ya quiero ver El segundo capítulo Que me voy a tener Que esperar Una semana Para verlo Pero La verdad Que está súper intenso Súper emocionante Y No se van a esperar No sé No sé No puedo decirles Pero No pueden O sea Ni imaginarse Todo lo que viene Todo lo que va a pasar Entonces Pues Lo pueden encontrar Por Netflix Está En algunas temporadas Pero la nueva temporada Va a pasar por Tener el mundo El 12 de junio A las 9 de la noche Y pues Me encantó Y No sé si se acuerdan Pero Yo fui a Colombia Y estuve En El set de grabaciones Donde grabaron Varios capítulos Entonces Estoy como que Muy emocionada Por ver Esta nueva temporada Porque Varias de las escenas Pues yo estuve Por ahí Por ahí De metiche Y pues Tengo muchísima curiosidad De O sea De ver esas escenas Y Sé que todo va a estar Muy padre Me encanta Sin cena No sé si hay paraíso Y pues Hoy volví a ver a Carmen Villalobos Es una chica Súper linda La conocí En Colombia No se la pueden perder No se la pueden perder En verdad Muchas de ustedes Me han escrito Que ya la quieren ver Y yo también estoy Así como que Estuve guardando Este vlog Porque Pues quería Ponerlo para el estreno De Sin Seno Si hay paraíso Espero les guste mucho Este vlog Y